En el azueto de Año Nuevo, miles de personas abarrotaron las playas del municipio de Champerico, Retaluleu, la mayoría de estas sin tomar las medidas de precaución, ya que se les observó sin mascarillas, además de la aglomeración que formaron. Estuvo totalmente abarrotado y esto provocó a que fuerte cantidad de basura quedara abandonada en las orillas de dicha playa. Los lugareños mostraron su malestar porque personas de otros departamentos del país que a cada año visitan ese lugar siempre hacen lo mismo. Existe falta de cultura y conciencia porque se han iniciado ya jornadas de limpieza de parte de autoridades locales para poder retirar los desechos que malos visitantes dejaron. Las autoridades y vecinos de Champerico hacen el llamado a las personas que visiten nuevamente el municipio tengan un mejor manejo de la basura ya que esto da mal aspecto en todo sentido.